Hoy tenemos la historia de una persona muy especial, que cuando todo el mundo pensaba que las cosas estaban difíciles en plena pandemia, él encontró de que podía reconvertir su empresa y convertirla en una empresa digital. José Herrera, ¿cómo estás José? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Luis Eduardo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Realmente estoy orgulloso de poder conversar contigo y justamente agradecer por todo lo que has hecho por nosotros. De verdad que estamos muy, muy contentos. Todo este camino recorrido con la mano tuya, de verdad, y queremos contárselo a muchas personas. José, quiero que me cuentes un poco lo que tú haces, porque a veces yo siempre que me encuentro con José le digo, mira, me lo has contado 50 veces. Sé qué es lo que haces, pero todavía no entiendo perfectamente cómo lo haces. Cuéntanos un poco de lo que tú haces de tu empresa. Perfecto. Bueno, yo soy economista de profesión. Me dedico con nuestra empresa, digamos, nos dedicamos a el tema de los estudios de consultoría, pero últimamente a partir del 2015 ya vemos lo que es las capacitaciones, ¿no es cierto? Diplomas, cursos de capacitación en proyectos de inversión. Y también hemos comenzado a trabajar el tema de los libros. Libros en proyectos de inversión, en toda la cadena de valor. Ustedes saben que para hacer libros, pues, en inversiones hay que ver programación, hay que ver formulación de documentos técnicos, hay que ver ejecución de proyectos, ¿no es cierto? Y toda la cadena. Entonces, ahí estamos, una especie de clúster, lo que significa de atender un poco todas las actividades en esa cadena, en capacitaciones, ¿no? Fundamos Grow Corporation en el año 2000, pero hasta el 2015, pues, solo nos dedicábamos a las consultorías. Y a partir del 2015, 2016, conocí a Luis Eduardo a través de un curso de internet para emprendedores, ¿no? Despertó mi necesidad, ¿cómo hago? Porque tengo los cursos. Ustedes saben que quien dicta cursos de manera física, pues, solamente tiene limitado cuatro paredes y un auditorio. Y geográficamente es imposible escalar tampoco. Había ese dolor de cómo hago para ir más allá de las posibilidades físicas, ¿no es cierto? Es así como encontramos en el 2019, porque yo había avanzado con otros temas de la editorial y unas cosas. 2018 creo el instituto y en el 2019 encuentro al curso de inmersión digital con Luis Eduardo Barón. O sea, tú vas al Summit que hicimos en Bogotá. Llegas en ese momento, tienes una empresa física muy exitosa. O sea, tienes tus cursos. Me acuerdo que me regalaste tu libro de inversiones y todo. Pero algo pasa en ese Summit. ¿Qué fue lo que pasó cuando estabas ahí viendo a otras personas que estaban en el escenario contando que estaban ganando dinero haciendo proyectos de internet? Tú que vienes de una empresa, digamos, física tradicional, a pesar de que siempre has tenido, pues, una idea de visionario, de hacer cosas diferentes. ¿Qué encuentras ahí? Sí, mira, Luis Eduardo, primeramente déjame decirte de que desde que apliqué al Internet Summit, porque yo recuerdo que me llamaste, me explicaste en qué, de qué trataba el curso. Yo te agradezco por eso. Es que fue otra cosa, ¿no? Muchas personas no decidimos dar el paso y yo encontré ahí una inyección, una inyección anímica para avanzar, porque estaba en un status quo. 2015 iba a llevar un curso, me desanimé. 2017 igual, 2018, hasta que conversamos contigo cuando me registré. Y tú me dijiste, se trata de esto, se trata, esta va a ser la metodología. A partir de ahí, cambió las cosas. ¿Qué presentes? Claro, el hecho de ingresar al Soundwind para mí cambió. ¿Por qué? Porque yo quería, sabía lo que quiero, pero no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo dar un paso adelante. No sabía, porque ya había estado 2015, 2016, 2017. Después dije, ¿pero cómo hago? Ya necesitaba. Veía que otros han avanzado y me quedaba. Cuando hablamos, me dices, José, estas son las cosas, esta es la metodología, ¿no es cierto? Vamos a trabajar paso a paso esta metodología para que logres tus objetivos. Te hablé del instituto, ¿recuerdas? Ahí estaba recién, estaba en idea nada más. Y tú me dices, claro que sí, puedes avanzar a Latinoamérica. Cuando gustes, hazlo. Y entonces dije, aquí está el camino. Por acá está la cosa. Entonces, ¿qué encontré, Luis Eduardo? La motivación para comenzar. Para comenzar fue la motivación. Porque si yo no tenía esa motivación que tú sabes dar como buen mentor, que nos das esa inyección para comenzar. Ahí entré al carril como entré a una autopista que ya no tenía salida. ¿Por qué? Porque encontré la metodología. Ahí encontremos el curso, ¿no es cierto? Todo el curso paso a paso. Que inmediatamente yo tuve que revisar. Después venía la práctica. Las sesiones que nos dabas. Semana tras semana. Y luego vino, para mí, la prueba de fuego. ¿Cuál era la prueba? La nueva estrella de Internet. El reality. El reality. Déjame, yo cuento ahí la historia porque ahí tengo una anécdota muy especial. O sea, tú vas al Internet Marketing Summit. Presentamos el proyecto de inmersión digital. Entras a la inmersión digital. Comienza todo el cambio. Llegas al reality. Llegas al reality calladito, sentadito, trabajando. Cada rato se paraba José. ¿Y dónde está José? No, es que está haciendo un live. Oh, wow. Pero digamos, veníamos, estamos hablando de una empresa tradicional con una persona que llevaba años haciendo esto de forma convencional. Y cada rato es que está haciendo un live. Este está haciendo un live. Se lo pasaba haciendo live todo el tiempo. Y empezamos nosotros a ver, a ver, a ver las cosas. Y llega el viernes. Viernes día de saber quién es el ganador de la nueva estrella. Y honestamente le digo que la sorpresa para todos fue ver en uno de los primeros lugares a José. No porque no creyéramos en José, sino porque había unas personas que estaban vendiendo para lo que llamamos nosotros masivo. Él estaba vendiendo para algo muy nicho. ¿Qué fue lo que tú hiciste en ese reality que nos dejó a todos con la boca abierta? Porque honestamente todo el mundo decía, ¿cómo así? José vendió todo esto. A ver, dinos. Efectivamente, Luis Eduardo, yo apliqué la metodología, ¿no? Yo lo que estaba haciendo era observando, mirando y aplicando. Y recuerdo que empecé a hacer webinars. Inclusive le pedí a Eder que me apoyara en la última porque se me desconectó el internet. Hice, estaba aplicando lo que ustedes nos han enseñado. O sea, no hacía otra cosa que aplicar. Y a partir de ahí, Luis Eduardo, he venido aplicando la metodología. ¿De acuerdo? Adaptándola a mi realidad. Este mercado que tenemos que es de nicho, efectivamente. Todo mercado puede adaptarse. La metodología que tú nos muestras, nos entregas. Esa caja de herramientas que nos entregas como un maletín. Acá están las herramientas. Y ahora vamos a ponerlo en práctica. Yo lo que estaba haciendo era poner en práctica el marketing digital. Poner en práctica las campañas de Facebook. Los embudos. ¿No es cierto? Eso es lo que estaba haciendo con mi equipo. Le había puesto tres patas a mi equipo en mi empresa que considero que es fundamental. Uno, que es la parte del marketing digital y en el cual estoy agradecido, Luis Eduardo. Por ti, tenemos el marketing digital nosotros. Es por ti. Te lo adjudicamos. O sea, lo reconocemos. El marketing digital es por Luis Eduardo. La otra pata del equipo de ventas. Tenemos un equipo de ventas. Tenemos marketing digital y luego producción de contenidos. Esas tres patas de la mesa nosotros las practicamos. Y entonces llegamos a potenciar el negocio con el marketing digital. La hicimos masivo porque no podíamos. Recuerda que te decía Luis Eduardo, quiero una plataforma. Aconsejame cuál es la plataforma que debo usar para las membresías. Luis Eduardo, en Colombia, en Bogotá, en el bootcamp, es cuando encuentro el resultado a la respuesta que tanto te he preguntado. Bueno, pero llega algo, José, con el cual no contábamos. O sea, tú llegas, sales emocionado del reality porque realmente saliste muy motivado. Todos los compañeros felicitándote, etcétera, por el excelente trabajo que habías hecho. Llegas con todo ese impulso. Me acuerdo porque hicimos una reunión con tu equipo virtual antes de lo que pasa. Y llega y ocurre algo, no en Perú, en todo el mundo. Y tu negocio cambia radicalmente. Cuéntanos ese pedacito de la historia. Sí, porque fue en febrero, ¿no es cierto? El reality. Y ahí nomás a un mes, a un mes, Luis Eduardo, a un mes, imagínate. Yo traigo la respuesta de la plataforma que quiero, la estrategia, todo. Y a un mes declaran, bueno, se da lo que es el tema de, ya la pandemia estaba en el mundo, pero a un mes se da la inamovilidad acá en Perú. Todos nos vamos a casa, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué hacemos? Y todos nos pusimos, pues, ¿ahora qué hacemos? Ah, pero claro, tenemos la herramienta. Todo lo que hemos aprendido, todas las herramientas digitales, como que teníamos todas las herramientas. Nos trajimos la maleta, la caja de herramientas que nos diste y comenzamos. Inmediatamente comencé a preparar la plataforma y los cursos de manera masiva. Ya no lo hacíamos desde la empresa, sino desde nuestras casas. Y pudimos llegar y llegar a matricular grandes cantidades de alumnos con la nueva plataforma y con la estrategia del marketing digital, que ya veníamos habiéndolo probado en el bootcamp de Colombia, de Bogotá, y comenzamos a trabajar y a vender, Luis Eduardo, como nunca, como nunca. Empezamos a vender cantidad de cursos y ya teníamos también una de las partes que era muy importante, la cantidad de cursos y los productos y los libros, porque nosotros teníamos como que en almacén y no sabíamos cómo venderlo o cómo sacarlo. Y hemos ido creando nuevos cursos y nuevos libros poco a poco como estrategia también para los chicos que se comienza de un curso, después dos, tres, cuatro de un diploma y de ahí salen cadenas. Igual en el libro, comienzas con un libro y después salen varios. Pero ¿qué hacer eso si es que no tienes la estrategia masiva de vender? Ahí viene el marketing digital. Nosotros en abril, Luis Eduardo, en los primeros 15 días de cuarentena, no sabíamos qué hacer, pero a partir de ahí ya preparamos la plataforma. Nos demoramos más o menos unos 15 días, de 15 a 20 días en preparar a la plataforma para poner los cursos y venderlos digitalmente. Todos los cursos que teníamos y los libros comenzamos a correr con una estrategia de, yo diría, de liderazgo en costos, si se quiere. No sé si es muy atrevido decir, porque nuestros costos eran sumamente bajos, porque digitales, todos, ya la habíamos producido. Y eso es lo que nos permitió aplicar las campañas, los lanzamientos, todo lo que hemos visto y comenzamos a defendernos muy bien en abril, mayo, junio, julio. Y de ahí en adelante, sin parar, estamos ahora. Últimamente hemos aplicado otro ya con la estrategia de los webinarios solamente y nos ha respondido muy bien lo que es el diploma de creación y gestión de empresas de consultoría, de estudios y de obras civiles. Me acuerdo que la primera vez que hicimos una reunión, estaba todo tu equipo ahí en la oficina, sala de juntas y todo. Después eran todos en los cuadritos en Zoom, pero me mostrabas tus resultados. Tú no muestras tus resultados económicos, pero muéstranos a todas las personas. Oye, ¿qué significó más o menos el número de veces el haber entrado a la parte digital versus cuando lo tenías en la parte solamente física? Es decir, ¿qué hubiera pasado con tu negocio si no hubieras tenido la opción digital el año pasado con el tema de la pandemia? Versus uno cuanto al otro, ¿cómo creció tu empresa cuando muchas otras empresas se fueron a pique? Sí, yo diría que hubiéramos estado totalmente afectados. Totalmente afectados por la pandemia porque no hubiésemos tenido forma de defendernos y creo que ese hubiese sido el shock, el golpe más importante. Ni siquiera hubiésemos estado igual como antes porque no hubiésemos tenido la capacidad de vender como hay muchas personas y muchas empresas que no han podido vender en cuarentena. Y ahora en Perú estamos todavía en cuarentena, digamos en Lima. Ahorita estamos en cuarentena todavía, en la segunda ola, y totalmente afectados estuviéramos. Sin embargo, con esto más o menos nos hemos multiplicado por tres o cuatro veces lo que generábamos antes. Tres o cuatro veces más. Eso es que estamos todavía en pandemia. Hay restricciones. Pero hemos crecido fuertemente, ¿no? Los costos se han disminuido. ¿Por qué? Porque cuando escalas tu negocio... Hemos salido a Latinoamérica. El gran sueño, Luis Eduardo, siempre te decía, quiero vender en Latinoamérica. Quiero salir a Latinoamérica. Y el PIE, el Instituto Latinoamericano de Proyectos de Inversión, Ingeniería y Economía, lo cual tú nos bautizaste. Nos dijiste, adelante con el instituto. Esto va, sí, al lugar al instituto y comenzamos. Hemos lanzado ya el curso de análisis de sensibilidad y de riesgo con arroba risk, en lo que es análisis de sensibilidad y riesgo de proyectos de inversión. Hemos tenido alumnos de varios países. México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, hasta de Chile. Que no hicimos campaña en Chile, se matricularon de Chile. Y hemos hecho dos campañas exitosas. Hemos hecho otras campañas de liquidación financiera. El diploma que nos ha sorprendido, Luis Eduardo, con el método solo con webinars. Nada más que con webinars. Y era para mí la primera vez que vendo un diploma con webinars. Y lo hemos hecho. Entonces, yo diría que ya hemos probado la metodología. Pero igual, no es que ya hemos probado y Luis Eduardo... No, nosotros seguimos fieles porque sabemos que nos sigues dando permanentemente esa alimentación, esa información exacta a la medida, en el momento preciso que nos sigues dando y nos sigues retroalimentando permanentemente. Estamos muy agradecidos porque hemos crecido. Ahora estamos más estables. Uno de los temores, Luis Eduardo, era la inestabilidad de los ingresos. Y ahora diría que hemos logrado estabilizar. En todo negocio, el sueño es estabilizar tus ingresos. Saber que puedes pagar planilla. Saber que puedes afrontar y saber que puedes hacer planes para crecer. Para salir un poco. Porque ¿saben qué? Todo emprendedor necesitamos ser exitosos en el emprendimiento, pero además tener una calidad de vida. Entonces, el emprendimiento tiene que servirnos para tener calidad de vida. Y en eso estamos, Luis Eduardo. Estamos en eso trabajando para que mientras trabajamos, mientras viajamos, también tengamos calidad de vida con tu familia, con tus hermanos, con tus hijos. Uno puede estar tranquilo, digamos, ser exitoso en lo personal, en tener tranquilidad. Y eso creo que nosotros estamos en ese camino, Luis Eduardo. Te agradecemos por el gran esfuerzo que le pones, sobre todo al desarrollo de los cursos. Ahí veo, además de la motivación, la metodología y el desarrollo que le das, la asesoría, el seguimiento, cómo te va. Ahora, ¿cuánto has avanzado? Vamos para adelante. Los ensayos, las pruebas, los retos. Y eso es valioso. No lo hace cualquiera. Entonces, para nosotros, el examen, el internet que llevamos contigo, nos ha añadido estabilidad, crecimiento, ¿no es cierto? Seguridad y lanzamiento a Latinoamérica, lo cual es invaluable. Entonces, muchas veces uno está allá diciendo, ¿lo tomo o no lo tomo? Pero ¿saben qué? Salir, salir de la zona de confort a muchos nos cuesta. Pero una vez que te sales, tomas el curso, no tiene para. No paramos hasta lograr los objetivos. Y eso para mí fue eso, ¿no? O sea, entramos al curso y no hemos parado. Con inmersión digital, nosotros tuvimos la ruta que necesitábamos, ¿no? Muchos paramos por ahí, divagando, diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo hago para crecer? El curso nos dio la ruta. Y de verdad que a partir de ahí no paramos en adelante. Y estamos muy ansiosos de poder seguir haciendo nuestros lanzamientos. Y eso es lo que podemos decir. Te agradecemos, Luis Eduardo, por eso. Y vamos a seguir juntos para adelante. Gracias, José. José, mira, muchos negocios, digamos, tradicionales, negocios como los tuyos, nunca piensan en qué puede ocurrir. Nunca se nos hubiera ocurrido a nosotros que íbamos a tener una pandemia, ¿verdad? Y no compraron la idea de que los negocios tienen que ser un sistema híbrido, o sea, tener componentes tanto físicos como digitales. Pero tú lo hiciste y eres uno de nuestros grandes casos de éxito. Nosotros calificamos a nuestros alumnos y los graduamos de comandantes. Si tú ya vas por la primera, tienes una estrella, ya vas para la segunda. Dos estrellas, ¿no? Sí, ya estamos con dos estrellas ya. Dos estrellas, ya va para la tercera estrella. Va para la tercera. Comandante de tres estrellas por una sola razón. Porque tuviste una determinación y una visión. Pero en este momento podemos estar frente a personas que están viendo este video, que tienen sus negocios tradicionales y que dicen, no, a mí eso nunca me va a pasar. O, ¿por qué yo voy a estar en el mundo digital si mi negocio no es para esto? ¿Qué mensaje le darías tú a una persona que puede estar como tú estabas hace varios años cuando me encontraste pensando que el mundo digital todavía no lo habían acabado de inventar? Bueno, decirles pues de que tomen esa decisión, no lo piensen más. Ahora el mundo digital o el mercado digital es una realidad. Que las herramientas tecnológicas son para usarlas y qué mejor seguir un camino bastante guiado, muy bien guiado por el Instituto de Negocios y por Luis Eduardo Barón. Así que recomendarles que hay que tomar una decisión. Es el momento de tomar decisión. Ya está demostrado de todo lo que nos ha pasado ahora y nos ha puesto en evidencia. O sea, ahora ya no podemos decir que la parte digital no es importante. Ahora está en evidencia en todo el mundo. Es mejor que tomemos ya esa decisión y si es con el Instituto de Negocios y con Luis Eduardo, pues excelente decisión. Por favor, miren, les digo algo, algo que me ha pasado. Yo creía que el curso era caro. ¿Saben qué? No hay peor idea de lo que había pensado así. En la primera campaña recuperé todo lo que había invertido y se lo dije, Luis Eduardo, se los dije en el grupo. Se los dije, ya recuperé la inversión en la primera campaña, ¿no? Entonces, si voy a recuperar en la primera campaña, ¿por qué puedo decir que es costoso mi inversión? Ustedes saben que una inversión tiene retorno, pues, en la primera, en la segunda, en la tercera. Y ustedes saben, hasta en años, ¿no? Dicen que mi inversión sea en el primer año, en el segundo año, en el tercer año. Y ahí es buena inversión, pero si la tengo en la primera, ya ponle en la segunda. En la segunda campaña. Es, o sea, es sumamente efectivo. Solo tienes que dejarte guiar y crear tus propios cursos, tus propios productos. Tienes que tener tu bagaje, tu cartera de productos y esa decisión. Así que, les recomiendo que tomen esa decisión y que lo que está diciendo el Instituto y Luis Eduardo es realidad. Totalmente los podemos mostrar nosotros, de quienes estamos muy agradecidos, por todo lo que nos ha dado y por toda la caja de herramientas y por esa experiencia y esa guía que nos ha dado y nos sigue dando. Así que, a tomar esa decisión. Muchas gracias por inspirar a otras personas, en especial a negocios. Negocios, porque muchas veces la gente dice, no, esto de marketing digital es para vender solamente infoproductos, pero tú tenías una empresa, era una empresa sólida y, sin embargo, nos mostrabas ahora que ahora vendes más de lo que vendías antes en plena pandemia. Sí, que esa es la parte interesante. Eres un gran alumno, un gran caso de éxito. Sí, claro que tenemos la empresa, tenemos el instituto, tenemos dos empresas. Sí, claro que tenemos a la empresa, tenemos al instituto, que serían dos empresas, ¿no es cierto? Dos empresas y una tercera por ahí. No hay que tenerle miedo a la parte empresarial. Eso es lo mejor que nos puede pasar. ¿Saben por qué? Porque es una fortaleza, es algo como que te da para poder trabajar. Hay veces como persona natural, y yo se los digo desde el punto de vista, ya que tú me dices empresario, no me sentí empresario, pero ahora creo que es el punto para sentirme empresario. Entonces, no hay que tenerle temor a manejar una empresa, no es un cuco. Se puede manejar una, dos, y tenemos tres. Por ejemplo, el tema de ILPIE, Growth Corporation y Growth Institute. Y es como estrategia también, como estrategia. Con una vendemos cursos digitales, con la otra vendemos libros, y con el instituto, que es una especie de articulador de la academia con la parte institucional. Una especie de colegio profesional, pero ya más de amplia, digamos, visión en economía, ingeniería y en proyectos de inversión. Pero pongámosle esa confianza, esas ganas de poder seguir adelante, ya sea montando las tres patas de la organización mínimo viable, ¿no es cierto? Marketing, la parte comercial y la parte de producción. Tres, puedo hacerlo, mi persona con mi esposa y una persona más. Y listo, adelante. El resto es guía del maestro. Aquí lo tenemos. Muchas gracias, José. Y la historia de José Herrera puede ser la historia de muchos negocios. Porque mientras unos negocios estaban sufriendo en plena pandemia y tenían que cerrar, otros, como el de José, encontraron algo que sabía que era el futuro. No todo el mundo tuvo esa visión. Por eso la historia de José es la historia que estamos viendo y que puede ser tu historia. Pero como a mí me gustan las historias, me gustaría muchísimo que vieras este video con otra historia interesante.